Bueno, estamos en un nuevo episodio de esto que se llama Proyecto Almanaque, conmigo obviamente Alejandro y Elizabeth, ¿cómo están? Muy bueno, Alonso. ¿Qué tal estás tú? Ah, cuéntame. Como siempre, pues estoy bien, estoy emocionado, ya que nuestro anterior episodio superó las visitas que teníamos hasta ahorita, una buena noticia. Que bueno, hay que tener en cuenta que es un proyecto nuevo y va a ir poco a poco avanzando. ¿Y qué tal estás tú, Elizabeth? Pues muy bien, despertando temprano, madrugando, ya saben. Claro, es que para grabar esto, ustedes no lo saben porque lo están escuchando, normalmente esto se sube a las 7 el viernes, pero normalmente nosotros nos levantamos muy temprano, a eso de las 5 de la madrugada, para empezar con todo, ¿no? Con todas las preparaciones. Claro, claro. De mí lo creo, de ustedes no tanto. Ignoren eso, no sé qué quiso decir, pero bueno, esta vez estaremos hablando sobre las tribus urbanas o subculturas, que vaya, son un grupo social que, dependiendo de sus actitudes o sus creencias o sus pensamientos, crean una nueva cultura dentro de la cultura dominante a la que pertenecen. Por ejemplo, pues están los Emos, que fue hace mucho tiempo, yo me acuerdo de los Emos, es un gran ejemplo, es un ejemplo simple y pues la verdad es que hicieron gran impacto. Hoy en día creo que están regresando, no tal cual la fuerza que tenían, por ejemplo, en el 2008, que fue cuando más se hizo revuelo por esta subcultura, pero bueno, hablaremos de esta y otras más, pero antes hablaremos, como no, como cada episodio, a partir de anterior, claro, de las notas que tenemos esta semana, notas importantes, notas que, vaya, fueron relevantes, más que nada del mundo espectáculo y todo eso. Y es que una nota relacionada a las anteriores notas que tuvimos en el programa pasado, bueno, hablamos sobre Chester Chetos, ¿no?, de que iba a desaparecer por ciertas cosas, de que implementó el gobierno para controlar la obesidad, pero no sé si ustedes recuerden que también la Profeco ha estado como muy al pendiente de lo que está pasando con los productos, y anteriormente le había tocado a Filadelfia, por ejemplo, a los quesos que tenían, a los atunes, y es que, pues, encontraron grandes cantidades de soya, y ahora le está tocando a Danone, ya que en una entrevista para Milenio, el titular de Profeco indicó que se encuentran afinando detalles e instrumentos jurídicos para aplicar sanciones económicas y retirar dos productos del mercado, tanto a Danone como a Asigna en alimentos, que, pues, no tenemos tanta relación con él, como con Danone, al no cumplir lo que prometen al consumidor. Bueno, pues, vemos que últimamente las leyes se están poniendo más duras en cuanto a lo que consumimos. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, Alejandro, de lo que está pasando, de todo lo que está pasando con los alimentos en México y las leyes? Yo lo veo más bien como algo necesario, porque realmente nunca sabemos qué se está consumiendo, en verdad. Y esta gente realmente busca mejorar, en algún sentido, la alimentación del país. Además, yo creo que, ¿qué tanto le puede afectar a las empresas si ya han tenido su chance de abusar de sus productos? Sí, claro. Después de todo, esto es algo que, pues, iba a pasar en algún momento, ya que, como bien dijo Alejandro, no sabemos realmente lo que estamos consumiendo. O sea, por ejemplo, doy un ejemplo muy rápido y es el de Nutri-Leche. Nutri-Leche, o sea, normalmente, no sé si ustedes sepan que de Nutri-Leche pasó a ser simplemente Nutri. ¿Por qué? Pues porque no es un producto realmente de leche. De hecho, si vemos los ingredientes, ninguno de ellos lleva leche, incluso el mismo cartón te indica que es un producto lácteo, no es leche. Entonces, sí, creo que también es algo necesario, porque, pues, uno como mexicano, realmente no se fija lo que está consumiendo. Normalmente decimos Bimbo, decimos Danone, decimos Filadelfia, y para nosotros es una marca. Y listo, la consumimos, la disfrutamos y tal, pero realmente nunca nos ponemos a fijarnos sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pues es como de cultura también, el confiar, confiar en lo que te dice el empaque. Y, pues, esta situación o esta acción que están tomando estas organizaciones, pues es precisamente para crear conciencia en los consumidores de que se fijen que están comiendo, porque luego quieren echarle la culpa a otras cosas y cuando se enferman o así, y realmente sí tiene que ver mucho lo que terminas por meter en tu organismo. Claro, es una forma del gobierno de decirnos, dejen de comer chingaderas, les vamos a ayudar, pero ustedes también pongan de su parte, ¿no, cabrones? Porque, claro, o sea, tú sales de la primaria, como cuando eras niño y tal, y lo primero que te encuentras son las papitas, los chetos en bolsa, con un chingo de salsa plástica, como dice Alejandro, entonces, pues hay que cuidar muy bien eso. En otra noticia, y esto es más acerca del entretenimiento, James Bond, James Bond, ese espía que todos hemos conocido, aunque sea como referencia de la cultura pop, está haciendo, está teniendo problemas, oye, está atravesando una crisis, por culpa, ¿cómo no?, de la pandemia. Y es que no es la primera película que se tiene que atrasar y atrasar y atrasar, por culpa, pues, de que los cines están encerrados por el tema del COVID, ¿no? Entonces, o sea, lo pongo más que nada como ejemplo, pero, ¿qué opinan ustedes de este problema que es para la industria del cine, la pandemia del coronavirus? Pues, creo que, en primera, va a modificar mucho la forma en que se trabaja, no solo en el cine, en muchas empresas, y, por ejemplo, yo estaba pensando hace poco en, no tengo idea cómo van a organizar los Óscares, este año, los Óscares se hacen normalmente en febrero, y, entonces, yo no he tenido como noticias de qué va a pasar con los Óscares, cuando, pues, era un evento, ahorita es un evento como imposible de alguna forma, una parte, por una parte, la falta de producción, este, de las casas habituales, este, productoras, ya que ha habido más, más producción por parte de empresas como Netflix, Amazon, y se han ido a series. Disney Plus, el nuevo. Ajá, entonces, pues, nos pone la expectativa de una nueva realidad en ese aspecto, cómo se va a producir, cómo se va a distribuir, porque, pues, esto del cine, de los cines específicamente, sí está muy complicado de que vuelva a ser lo que fue. En parte, qué bueno que los Óscares se vayan a cancelar, porque es una ceremonia realmente comprada, a mi opinión. Siempre ha habido... Yo jamás he visto un Óscar, jamás me pudo... ¡Ay, el Óscar! ¡Voy a ver el Óscar! Todos siempre han sido ya premeditados, que a quién le van a dar, pensado. Entonces, es para mí un evento que sea bofoso. Es muy cierto, eso que comenta Alejandro. A mí, si bien el furor que causan los Óscares me agrada, me agrada todo esto de, ¡Oh, por Dios, quién va a ser! Sí me agrada. Nunca los he visto tal cual, porque, sinceramente, a mí me aburre un poco todo lo que es la ceremonia y la presentación de algunos conductores y tal, ¿no? Pero sí, también entiendo que cumplen con una agenda de, pues, cultura o de ser políticamente correctos. Recuerdo muy bien que hace unos Óscares, La La Land perdió el Óscar para dárselo a Moonlight, que era una película que trataba todo esto de racismo. Y, pues, sí, realmente creo que no es ningún secreto. Creo que como que todos tenemos esa, unos más que otros, esa sospecha de que, claro, están todo muy comprado, ordenado y tal cual para, pues, cumplir una agenda y que todo eso, ya saben, ¿no? No es como un festival de Morelia. O sea, son los Óscares. Hay mucho interés de por medio comercial. Entonces, pues, sí, no me había fijado en esto, ¿eh? Nunca había pensado en los Óscares o en los Óscar, como quieran decir. Pero sí, no es lo único que se ha retrasado. Realmente, por ejemplo, las Olimpiadas, muchísimos espectáculos que íbamos a tener el 2020, pues, se terminaron retrasando, ¿no? Y al final de cuentas, es entretenimiento. O sea, es para distraerte, es para, yo qué sé, para salir un poco de los problemas que hay día a día, ¿no? Y más en esos tiempos. Pero bueno, así es como el COVID va avanzando y nos va, este, pues, de cierta forma no quitando, pero sí atrasando ciertas cosas, ¿no? Sí, en algún momento tendremos que volver. Y en ese instante será cuando el entretenimiento va a tener su auge de nuevo. La cuestión es ver quién lo sobrevive. Y finalmente, mejor quedémonos aquí en casa y veamos los premios TV y novelas. Mucho mejor con este lucerito viéndonos a los ojos y cantándonos. Pero sí, de hecho, estoy de acuerdo. Creo que lo que va a sobrevivir es lo que hay en internet. Así de fácil. Creo que si en el Policlick, a Disney+, Netflix, HBO, hay muchísimas, pues, oportunidades donde ver tus series, películas, sus programas favoritos, desde la comodidad de tu casa. Y pasando al tema de hoy, ya por fin pasando a este bonito tema que la verdad también se me hace muy interesante desde que lo hablamos para elegirlo. La verdad, yo estaba bastante, pues, emocionado, ya que es un tema que a mí me gusta, que son las subculturas. Entiéndase una subcultura como, pues, un grupo de personas, ¿no? Con un distinto conjunto de comportamientos que les marca una diferencia o marca una diferencia en cuanto a la cultura donde viven, ¿no? Que es la cultura dominante, por así decirlo. Aquí tengo una lista de algunas subculturas que se han popularizado, principalmente en Estados Unidos. Y quiero que me digan qué opinan. Si han pertenecido, si creen que es respetable, si creen, pues, lo que crean, ¿no? Voy a empezar con una subcultura que casi nadie conoce, pero que a su vez es muy popular. Déjenme explico. ¿Qué opinan de los triquis? ¿Saben qué es un triqui? Para empezar. No. No. Un triqui es un término usado para referirse a los fans de Star Trek. Únicamente a ellos. Es como algo que solamente los de Star Trek tienen, pero déjenme irme un poco más para allá y englobar no solamente a los fans de Star Trek, sino también a los de Star Wars. ¿Qué opinan de esta subcultura que ellos tienen de, pues, ir a eventos, disfrazarse y principalmente odiarse entre sí? Me parece genial, en especial la parte de odiarse entre sí, pero eso es por cuestiones de que están en desacuerdo, cosas así. Pero es genial. Créanme que una de las sensaciones más geniales es reunirte con gente igual de iguales gustos y poder ser tú mismo con disfraces o una convención, ya sea desde lo general como es la famosa mole hasta algo tan específico como Star Wars o Star Trek. A mí me parece genial eso. Y luego las cosas increíbles que llegan a ser, han visto que ya tienen el deporte oficial de sables de luz. Ah, de verdad. Qué interesante. Sí. O sea, ya hay reglas oficiales, ya hay un lugar donde se practica y todo esto. Ajá, varias escuelas también manejan sus propios sables de luz y es un deporte en todas las normas. Sistema de puntos, en dónde pega la mano, el brazo, el pecho. Oh, es muy interesante. O González de luz. Ajá, como es grima. Como es grima. Qué interesante, la verdad. También el Quidditch. Ajá. Era justo lo que iba a mencionar de los que sabía era de Quidditch. Sí, es que es muy interesante que las cosas que antes se querían, digamos, para antisociales o nerds como se popularizó la palabra, aunque significan cosas totalmente distintas, que ahora se acepte más que nada yo creo que todo este auge se ha aceptado en gran parte gracias a lo que ha hecho Marvel y los superhéroes como tal, que ya no es visto como algo de burla, sino ya no diría tal vez respetado, pero vaya, que es aceptado. O sea, tú ves a alguien en convenciones y en los 90, digamos, era como esos nerds de ahí y ahora es como pues, qué guay, ¿no? Hay personas que disfrutan y creo que nadie ya les dice tal cual, nada malo. Obviamente van a haber personas que siempre van a estar pues queriendo pues joder al otro, ¿no? Como sea. Pero creo que ya es algo mucho más aceptado y que sea un deporte ya pues es algo que pues vaya, ayuda mucho a aceptarlo más. Muy bien, ahora voy a hablar sobre otra subcultura y voy a hablar de algo del 74. Bueno, en realidad se me hace muy curioso que este término sea un más viejo, ¿eh? Que es el término nerd. O sea, eh, el tricky, el término tricky surgió antes que el nerd. O sea, es algo muy, muy interesante. O el nerd tal cual que es una persona vista como demasiado intelectual, obsesiva, introvertida o carente de habilidades sociales. Puede pasar una cantidad excesiva de tiempo en actividades tal vez un poco impopulares o poco conocidas. Entendamos que todas estas, entendamos el contexto y es que todas estas corrientes o subculturas nacieron en 1900 y algo. Ahora, más adelante voy a hablar de un poco más de los 2000's, pero hay que entender que antes el término de lo que es algo, una actividad impopular o poco conocida en los 70's, pues es diferente la de ahora, ¿no? Pero ustedes tienen el concepto de nerd, ¿no? Todos. Ustedes y los que nos están oyendo, ¿qué opinan sobre pues esta subcultura que ya es más bien como una etiqueta? Yo en realidad, o al menos en mi contexto, nerd ya es desusado porque muy pocas veces lo he vuelto a escuchar, incluso durante, qué sé yo, la secundaria, lo escuchaba muy poco y más que ser una etiqueta se toma más como un un insulto sumamente poco popular, diciendo eres nerd, incluso porque vuelvo y repito, muy pocas veces lo he escuchado y se refiere a cualquier cosa mínimamente poco popular. Incluso creo que con la venida de los hipster el nerd cambió a ser algo incluso atractivo, o sea, alguien con un estilo porque ahora puede ser un estilo, alguien con un estilo nerd, puede ser visto como alguien atractivo o atractiva principalmente, pues algo muy curioso que sí, de hecho, es algún insulto que hoy en día ya está desaparecido y creo que creo que es algo bueno porque antes el término nerd se otorgaba como aquí bien lo dice a personas que no tienen que tienen pocas habilidades sociales, ¿no? Entonces esto provocaba más bullying, más de estas cosas, más jerarquías dentro de los propios niños, como bien lo dice Alejandro, la última vez que lo escuchó y de vez en cuando fue en la secundaria, es cuando creo que el más el bullying avanza, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta corriente o esta subcultura Elizabeth? Pues realmente no había considerado que ya había como desaparecido porque pues sí pongo parte de mis de mis ¿cómo se dice? de mi estilo de vida, no era nerd, pero sí conocí y sí conviví con personas que eran consideradas nerds y creo que tendría que hablar más, me acercaría más al tema del bullying con esa parte porque realmente no fue la situación que me tocó a mí digamos en la escuela sí eran como personas muy atacadas, entonces más que ser una elección era como por ejemplo el ser tricky y tú tú eliges eso que te gusta tú eliges pertenecer a ese a ese grupo y con los nerds no, con los nerds te ponían por cumplir ciertas características que pues tú no buscabas en todo caso entonces pues sí era como algo por comportamiento pero no era algo que se elegía sino algo que te imponía y el hecho de imponerte esa pertenecer a esa subcultura pues les permitía a los demás este ese ese abuso ese maltrato claro y es que estamos hablando de subculturas que no son o no eran muy aceptadas en su momento cuando recién surgieron y sí el nerd ha pasado a ser una figura con mucha facilidad que le hagan bullying pero bueno ahora eso era antes ahora con mis tiempos y los tiempos que hemos estado viviendo yo Alejandro nos hemos dado cuenta que pues esto ha cambiado bastante algo que no ha cambiado por ejemplo o no demasiado creo yo es la subcultura del gamer el gamer últimamente ha estado pues muy popularizado por lo que es internet por lo que son los videos por lo que es plataformas como twitch que básicamente es un jugador de videojuegos al que vaya mete mucho tiempo de su vida a esta actividad que es ponerse en frente de un monitor y disfrutar de varios juegos que puede tener al alcance o no dependiendo también del dinero pero el gamer creo que es una de las subculturas más populares actualmente ¿qué opinas por ejemplo Alejandro sobre pues esta subcultura que se está haciendo popular en estos tiempos principalmente? yo estoy sintiendo que ya dejó de ser una subcultura más bien está una característica general porque no recuerdo exactamente la estadística pero una muy poca un poco porcentaje del mundo no juega videojuegos entonces antes sí te lo aceptaba de subcultura y no tanto porque una subcultura abarca otros aspectos esto era más bien un hobby un algo que te caracterizaba pero ahora ya todo el mundo al mínimo ha jugado alguna vez en su vida todos ya tienen algo en su teléfono todo mundo ya tiene noción de nombre de los personajes que antes no y todavía más con todo esto de los streamers gameplay en youtube todo eso ha hecho que ser gamer ya no sea tal cual una característica siento que ya todo mundo juega videojuegos más bien gamer es el que realmente se apasiona o que no sé que lo convierte en algo muy característico de sí mismo pero todo el mundo ya juega o ha jugado entonces yo creo que es como subcultura ya dejó de ser yo estoy un poco en desacuerdo contigo porque finalmente sí porque finalmente sí pocas personas conozco que no han incluso descargado un videojuego en su celular pero eso no los hace gamers o sea probar no te hace gamer y no te hace gay probar no te hace gay gente entonces yo creo como dijiste al final un gamer es quien lo convierte en estilo de vida y eso lo vuelve una subcultura es lo que es como yo lo veo porque por ejemplo hay quienes les gusta la música punk por ejemplo y lo escuchan pero eso no los vuelve punks a menos que lo conviertan en un estilo de vida ya se forma una subcultura y se van juntando con grupos de gente similares entonces ¿a qué le llamas o en qué punto consideras que algo se vuelve estilo de vida? ¿en qué instante un gusto tuyo lo conviertes en una forma de vivir? pues en el momento en el que lo agregas día a día a tu vida si está ahí constantemente y si buscas gente con el con el gusto similar que hace que tiene el mismo tipo de actividades constantemente eso ya lo vuelve un estilo de vida por ejemplo mi estilo de vida es fumar marihuana ¿no? o sea es un buen ejemplo sí ok sí precisamente bueno esto también es una adicción pero bueno no quería hablar sobre eso pero sí pasemos a otro y este es de los 80 intervención ya me están molestando mis amigos bueno hablemos un poco sobre los hemos y los escatos con eso me refiero a bueno más bien los skates y por qué quiero hablar específicamente de estos creo que algunos sabrán por qué y más si son de México no sé si en otros países de Latinoamérica en España en Estados Unidos seguramente en Estados Unidos sí pero y es que pasó algo muy interesante entre estas dos subculturas en sus tiempos en allá de los mil cocho dos mil cinco hubo una gran un gran enfrentamiento entre estos dos entre los hemos y los skates ustedes vivieron o vieron esta esta pelea que incluso llegó a la muerte desgraciadamente de algunos hemos y es que era tanta la guerra que o tanto este odio entre estas dos subculturas que incluso apedreaban hemos y es que los hemos siempre fueron más pasivos entonces los skates aprovecharon para para hacer varias cosas ustedes qué opinan sobre todo este problema que se que se originó entre subculturas ahí sí yo sí estaba en el en el auge de mi de o sea sí lo viví toda esa parte y un poco te voy a corregir porque no eran solamente skates eran haters así tal cual este había de muchas culturas muchas subculturas que estaban en contra de los hemos porque les provocaban no sé alguna incomodidad tal vez hasta machista porque los hemos eran como muy daban esa impresión de que todo el tiempo estaban tristes entonces muchas subculturas este les les chocaba eso y abusaban de esa situación no me llegué a enterar de muertes por muertes de hemos por por ese tipo de violencia pero sí de personas que sí fueron gravemente lastimadas y también de momentos donde o eventos donde decían vamos a atacar a los hemos vamos a pelearnos con ellos y pues lastimarlos si implicaba un riesgo también ser emo pero no fueron solo los skates muy bien algo que no no tenía en cuenta y es muy bueno esto de proyecto almanaque y es que si se dan cuenta tanto con alejandro como con el anterior pues invitado que teníamos siempre tenemos edades diferentes nunca tenemos edades totalmente iguales tal vez alejandro y yo nos acerquemos un poco más pero es muy bonito esto de pues saber lo que pasaba generaciones antes después tal qué opinas tú alejandro sobre los emos y todo el odio que generaban en ese tiempo te llamaron vieja este yo nunca vi como tal ese enfrentamiento contra los emo tampoco estuve muy al día y tampoco me generó mucha intención de averiguarlo principalmente porque si bien yo jamás he agredido a alguien siempre he sido alguien muy pasivo nunca me han agradado los emo para nada porque no porque no me agrade como se vista no porque no me agrade que sean ellos no me gustan para nada por el mensaje que dan porque creo que a raíz del movimiento de los emo es que actualmente el concepto de depresión está tan confundido porque la depresión realmente es una enfermedad es una condición mental que dificulta la alegría y la dopamina etcétera etcétera y no me agradan los emo por eso porque creo que a raíz de ellos fue que se romantizó esto de estar deprimido cuando si seguramente los primeros hemos si tenían depresión o tenían cosas horribles en casa y bueno eso lo comprendo pero en su popularidad varios ni siquiera tenían problemas o solo estaban pasando la etapa adolescente de soy incomprendido y quiero pertenecer a un lado y eso es lo que nunca me gustó de los emo si lo puedo entender yo también creo que también a partir de ahí surgió esta situación de personas de cristal donde todo les incomodaba donde todo les daba les movía sus emociones no era para nada mencionado esto de generación de cristal pero si eran en grupos de personas que expresaban mucho sus tristezas y sus emociones y las hacían más grandes si me llegó a tocar vivir con personas que su vida no era nada no era tal cual era la adolescencia pero pues se volvía entonces no aguantaba nada claro y es que cabe mencionar esto muchos que se consideran emos efectivamente son adolescentes o están cursando pues esa etapa y muchos de los que realmente tienen depresión pues todo que realmente sean emos y si yo creo que también fue un problema de romantizar la depresión ya que actualmente o hace unos años estar deprimido incluso era pues algo que se consideraba cool con esto de las sad girl y sad boy y la chingada pero sí estoy totalmente de acuerdo no hay que romantizar enfermedades mentales por favor y pues nada creo que igual el odio que les cayó fue injustificado tal cual como les cayó porque yo sí llegué a ver videos que esos que se pasaban por ya saben por infrarrojo bluetooth sobre un emo al cual apedreaban hasta la muerte ¿no? entonces es algo que afortunadamente tanto la romantización de las depresiones o el odio a los emos actualmente creo que ha desaparecido tal vez no la romantización de la depresión como tal creo que todavía sigue estando ahí pero la corriente emo creo que actualmente se ve bastante débil por no decir que ya está extinta la verdad yo no conozco ningún emo no sé si alguno de ustedes conozca actualmente alguien que sea emo pero vaya que es la minoría seguramente pasando a otro bloque por así decirlo ustedes alguna vez pertenecieron a algo que ustedes podrían considerar una subcultura alguna vez algo que actualmente ya no pertenezcan pero que alguna vez pertenecieron y sientan un poco con sentimientos encontrados tal vez con nostalgia o incluso con pena propia no sé si no sé si Eli o Alejandro quieran empezar yo yo este pertenecí a pues pues sí a los metaleros a mí me gustaba mucho la música en general pero encontré en los metaleros un amor por la música tal cual que no había encontrado en otro grupo y este y entonces me nutrieron mucho en ese aspecto musical y este pues sí ahí también estaba esa área donde de la que sí me arrepiento un poco de decir no 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 yo escucho lo mejor y ustedes tan tan chavos chavos y sí o sea me vestía de todo de negro con playeras con nombres de bandas traía mi cabello bien largo y este y pues básicamente estaba con con los metaleros y también conviví un poco con skates la verdad sí me llegué a subir a una patineta pero también me llegué a caer y y no estuvo tan padre pero este eran con los que convivían con metaleros y con skates y y alguna vez intenté ser hippie también y y pues no 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 me funcionaron entonces tú escuchabas moderato tú escuchabas todo esto ¿no? del metal vaya no no nunca creí la verdad que tú fueras es que si nosotros tenemos o por lo menos los que escuchaban metal ajá que que incluso los que escuchaban metalica para mí eran así de no estás chavo y siendo metalica y decían no eso no es este no saben y no la verdad es que metalica sí tiene cosas buenas pero yo me daba la idea de que como conocía un poco más de grupos no los no los más famosos pues yo yo decía este chavo está chavo pero sí ok obviamente moderato era así triple basura la basura de la basura para es que si nosotros o por lo menos yo tengo una percepción de los metaleros que son como muy cerrados en cuanto a la demás música especialmente la música banda o la música de reggaetón o todo esto sí 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 tú Alejandro llegaste a pertenecer a alguna subcultura que ahora mismo no pertenezcas y quieras decir algo al respecto fíjate que no realmente y ni siquiera estuve en contacto con alguna en específico quizá mis escuelas fueron muy aburridas pero jamás vimos un grupo de escatos o de hippies de metaleros tal cual así no nunca nunca pasó toda mi vida siempre he sido más de jugar videojuegos como menciona Eli no actualmente no 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 hay algo en lo que haya pertenecido y no me agradara o que me cause estupor actualmente o sea tú estudiabas más o menos como en Corea del Norte ¿no? o sea no no pasaba nada realmente donde estudiabas no lo único que pasaba era los que iban a jugar fútbol y se quitaban la camisa por alguna razón ah claro ajá bueno según jugar fútbol porque el único que hacían era todos ir sobre la pelota y hasta el portero a veces salía por la pelota y ya era no era fútbol era ir tras la pelota sin camisa porque no sé vuelvo y repito no sé bajo qué motivo era obligatorio quitarse la camisa y y ya nunca hubo un grupo así tal cual en ningún lugar ni siquiera en la calle tampoco era mucho de salir a la calle ahorita que mencionas también los jugadores de fútbol también había como un odio por parte de los metaleros hacia los pamboleros pero así de esta gente es muy inmensa así que se ponen ahí franca en la televisión a a mirar partidos y deja de eso que se terminaran peleando luego las familias o los amigos o incluso las peleas en estadios por por un partido ahora sí ¿qué te pasa? tranquilos tranquilo viejo sí es que los pamboleros también una una subcultura un conjunto de gente muy muy de qué hablar la verdad son muy conflictivos entre ellos son muy apasionados creo que es lo principal la verdad es muy interesante yo la verdad también nunca me gustó el fútbol nunca de hecho ningún deporte de filamérica ah claro de filamérica pero era más por ya sabes influencias de los padres también era una cuestión de de apostar ya que a mí me encantaba apostar a mí me encantaba apostar cuando jugaba creo que era más la pasión por apostar que la pasión por el equipo ¿sabes? pero pues vaya yo creo que los pamboleros son son difíciles muchos porque son muy apasionados y creo que es una pasión tal vez no mal encaminada pero sí muy exagerada que puede llegar muchas veces a golpes muchas veces a a violencia insultos tal cual incluso me acuerdo que han habido muertes de algunos jugadores que la han cagado pues nada en Brasil de hecho es muy importante el fútbol yo nunca lo he entendido ojalá alguien del público no sé sepa explicarnos qué es lo que sienten al ver un partido de fútbol pero pero sí buen tema lo de los pamboleros yo en lo personal pues subculturas creo que sí no sé si se puede considerar una subcultura pero mucho tiempo me consideré principalmente la secundaria porque ya saben que la secundaria es una es un momento muy de de muchas cosas y fui rapero yo me consideraba rapero de hecho tengo algunos cuadernos todavía guardados donde tengo algunas canciones de rap que yo estaba escribiendo a los no sé 12 años tal vez o 13 y sí la verdad es que aún actual hoy actualmente me gusta el rap no me gusta tanto como antes sí disfruto escucharlo pero vaya ya no lo escucho tanto como antes ni me he visto como tal antes me acuerdo que compraba ya saben lo típico lo que son los jeans super super guangos que son como 30 tallas más las playeras de Edco o de alguna marca que usaba algún rapero también super que me quedaban literalmente a las rodillas y los otros igual estilo no usaba cadenas de nada de esto pero vaya que sí me consideraba un rapero y hacía mi rap y yeah hacía mi freestyle y qué pasa y pues nada era lo que lo que yo hacía en ese entonces no me no me avergüenzo tal cual pero 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 sí me da un poco de vaya qué tiempos cuando me creía rapero y todo esto yo creo que hablo por todos incluso la audiencia cuando emito la singular frase que dice échate un rap yo estoy aquí estoy con Alejandro y con Elizabeth hay que ser un poquito de de conscientes para ver que todo lo que tenemos es efímero como aquel que dijo eso mero nosotros tenemos que tener estilo yeah yeah ese es mi mi rap soy MC coffee por cierto ya pues nada hablando de ahora de lo contrario no no subculturas a las que pertenecimos sino hay aquellas que tal vez nos causen un poco de pues vaya desinterés o un poquito de rechazo tal vez no sé hay unas subculturas que no nos agraden tanto no nos sintamos tan al gusto con ellas con esas personas que tengan actitudes un poco extrañas tal vez no sé ustedes tienen alguna subcultura ahorita puntual que digan como que no me agrada tanto o no me agradó tanto puede que ahora mismo ya la hayan aceptado la hayan incluso amado pero que antes la detestaban hay alguna que ustedes quieran mencionar tal vez Elizabeth que fue metalera y los metaleros son conocidos por odiar el 90% de las otras subculturas tengo un rollo con los hipsters porque uy los hipsters porque de alguna forma hay cosas que les gustan que me gustan y entonces me enoja porque lo que hacen ellos es como hacerlo súper 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 valioso súper súper bueno como famoso como que lo exageran su gusto por esa situación o cosa película música tal y lo olvidan así en un momento o sea le quitan como todo el 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 valor a las cosas como que son consumistas en mucho en como que abusan no sé por ejemplo las películas de Quentin Tarantino que son como este ejemplo claro con los con los hipsters conectan ¿no? este pude haberlas disfrutado pero en cuanto ellos empezaron a darle un significado totalmente abrumador y que eran lo mejor y la chingada entonces fue cuando dije ¿qué pedo? esta gente ¿qué le pasa? ¿no? y cuando lo olvidan bueno por ejemplo Quentin Tarantino se les quedó pero cosas como series y cosas así que lo hacen muy 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 lo vanaglorian demasiado le quitan personalidad lo despersonalizan le quitan valor y eso es lo que no me gusta nada 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 de los hipsters incluso la ropa y así el ligote es así como ah se ve padre pero para ellos era así es que no se ve padre güey se ve increíble y esto es lo que va a cambiar el mundo y ese sí de no güey no no relájate y ponte a hacer cosas ponte a hacer cosas de igual modo detesto los hipsters bueno ojalá nuestro público no haya ningún hipster porque no y si lo hay que si lo hay que me escuche escucha Alejandro escúchalo desde esto comprendo que tenía un inicio diferente ser hipster era otra cosa antes pero lo que se convirtió ahora es en ser presuntuoso a más no poder a usar lo que él cree que nadie más va a usar vestirse como ella cree que nadie más se va a vestir para ser presuntuoso ¿no? veías por ejemplo empezaron con los lentes de pasta gruesa creo que ni siquiera tenían aumento ni vidrio ajá era solo el puro marco a veces ajá claro su forma de hablar es que güey o sea no mames güey oye ¿cómo puedes comerte eso? yo voy acá a mi Starbucks no mames güey yo gasto como 500 pesos en tres días en café güey y eso es lo que detesto que sean presuntuosos a más no poder con tal de parecer diferentes con tal de parecer intelectuales de parecer socialmente destacables de acuerdo totalmente de acuerdo pues sí yo me acuerdo mucho que se popularizó bastante Starbucks y iPhone gracias a todo esto de los hipster también lo que es el mostacho incluso algunas series o novelas como es no sé divergente todas estas libros o novelas que son para adolescentes también se popularizaron bastante al final creo que el hipster efectivamente es presuntuoso no sé cuál era la intención original de esta subcultura lo ignoro muchísimo pero recuerdo cuando estaba surgiendo que sí eran este tipo de personas que se vestían con lentes con tan solo el marco un mostacho que muchas veces era falso o no eso realmente no les importaba mucho ocultarlo o no o sea era como un un mostacho muchas veces que era literalmente un dije de metal o o tenían anillos con mostachos en fin también recuerdo que tenían se vestían mucho con resortes de esos que se usaban en los años 50 y sombreros eran como ese era el arqueotípico tipo típico de un hipster y en lo personal tal vez no tengo una subcultura tal cual puntada que yo deteste pero sí puedo decir que hay subculturas que yo a mí me molesta bastante porque tienen un aire tal vez no de de ser presuntuosos pero claro que tienen un aire de superioridad y es el caso de y aquí me tendrás que perdonar un poco Eli pero la verdad es que por mucho tiempo yo detesté a los metaleros y no los detesté por no sé por la música por el estilo no yo los detestaba bastante porque tenían un aire de superioridad superioridad tanto moral como musical como de todo o sea eran las típicas personas que se burlaban de los creyentes que bueno yo también alguna vez lo hice pero no sé ahora se me hace un completo despropósito burlarte de alguien que es religioso yo no lo soy pero vaya que tampoco voy por la vida diciendo es que ese güey cree en Dios es algo que muchos metaleros hacen no desprestigio para nada música como Bad Bunny y es que fíjate algo que a mí siempre me chocó era que todos los metaleros que conocía aparte de que tenían su propia banda eso estaba como súper marcadísimo aparte de que tiene una banda propia que muchas veces era de rock o de lo que sea no de metal había cierto odio hacia la banda hacia Bad Bunny ese reggaetón porque no lo consideraban música porque no tenían cierto estilo porque no tenían porque no habían ensayado en el limba o en una no habían estado en una orquesta musical y no sé para mí eso es muy no sé qué decirte pues a Bad Bunny le gusta a la gente y yo creo que la mayoría de la gente tampoco es como que ella tenga un conocimiento musical muy elevado como para decir a Bad Bunny es mierda creo que se llevan mucho por sus impulsos y sus sentimientos de ira hacia lo que ellos no consideran bien o no consideran moralmente correcto musicalmente correcto o no sé de muchas maneras ¿no? ¿qué qué tienes para decir ante esto querida Elizabeth? tú quieres conflicto ¿verdad? no pues es que precisamente por esa razón decidí pues dejar de un lado esa situación de pertenecer a eso porque porque sí sí es sí es un sentirse superior con respecto a la religión también como que ese pensar que todo mundo está no estoy no no es algo que he dejado de pensar eso de que todo mundo está se deja llevar por lo que le dicen pero me refiero a que si en la religión te dijeron que tienes que temerle a Dios y tal es algo que se me quedó de la parte de ser metalera pero ya el hecho de de burlarme o de este sí o de sentirme mejor que alguien por esa situación pues ya no ya no va conmigo sí estoy de acuerdo que sí es una cosa que se practica mucho ese ese burlarse de los que escuchan algo inferior o de los que creen por por religión también está feo no está chido ningún tipo de burla o ataque directo a cualquier cosa que no te afecte realmente está injustificado mientras no daña a los demás no hay motivo por el cual dañarlo directamente con la única y particular excepción del reggaetón ahí sigue cualquier cualquier tipo de cosa o sea tú eres alguien que odia el reggaetón así con con toda honestidad lo dices sí francamente ese es mi punto de vista que voy a defender siempre yo sé que trágicamente un gran porcentaje de la población latina lo disfruta mucho pero eso no me detiene en expresarme principalmente porque a mi opinión esto sí afecta de varias formas eso eso o sea que aparte de los hipster podrías decir que la cultura del reggaetón tampoco te agrada mucho no 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 la quisieras tener cerca tuyo o sea no quisieras que todo tu ambiente se alejara totalmente de lo que es llamado música de reggaetón o cultura de reggaetón quisiera pero es un sueño húmedo que me despierta en las noches trágicamente a cualquier lugar en donde tú vayas vas a escuchar a mínima de esas canciones prefiero pasar cinco horas conviviendo con hipsters en Starbucks viendo los beber los cafés diciéndome un montón de cosas que los hace superiores que escuchar una sola canción de reggaetón con audífonos cuando estuvo de moda la porquería insípida de Candy Perreo la pasé tan mal la pasé tan mal quería llevar mis manos a mis greñas y apretar con furia hasta arrancarme el cuero cabelludo cuando en la escuela llevaban qué sé yo la bocinita a ver pongan su música y todos con su reggaetón todos decían pongan Candy Perreo eran niños ajá ¿tú cuántos años tenías en ese entonces Alejandro que se popularizó Candy Perreo y el reggaetón en general la Candy Perreo creo que fue en el dos mil 11 no recuerdo si fuera el 2011 entonces yo tendría 11 porque soy del 2000 año del dragón chino según y sí la verdad es de que no digo que sea superior no digo que ningún género musical sea superior que sí hay más elaborados que sí son más artísticos la música clásica que ni siquiera es clásica pero es obvio todos saben que es mucho más enamorada y etcétera etcétera sí y tal cual no hay un género musical superior pero sí hay géneros super superiores hay géneros musicales denigrantes y bajísimos como lo es el reggaetón por eso yo sí estoy completamente en contra si tú escuchas reggaetón jamás te voy a a decir eres un inepto te voy a criticar pero sí te juzgaré mentalmente en silencio pues perreo para las nenas perreo para los nenes básicamente era mi aporte sí iba por ahí también yo mi comentario yo sí al contrario de ti preferiría estar escuchando cinco horas de reggaetón que estar con este con hipsters ese mismo tiempo no podría no podría no podría ser yo misma no lo disfrutaría en absoluto pues muy bien yo voy a aclarar que son evidentemente opiniones personales si tú eres hipster o lo que sea no te tomes tan mal claro que puedes vaya escucharnos y cambiar un poco de ciertas actitudes que tengas pero al final de cuentas creo que pertenecer a una subcultura es o se practica muchísimo en los primeros años de vida creo que ya después es que te haces más adulto o tienes más cosas que hacer tal cual yo creo que la cantidad de personas que están en la subcultura va haciéndose menor claro que hay personas que pertenecen por ejemplo a los triquis que tienen 40 50 años pero creo que se va haciendo menos popular conforme más avanzas la edad ¿no? como que la adolescencia es el punto máximo de esto creo que la adolescencia es donde más se busca pertenecer a un cierto un cierto grupo que destaque y que por lo tanto sea diferente y por lo tanto te desanotar y tal ¿no? porque uno principalmente cuando está en la pubertad en la adolescencia se cree que es una persona especial o sea tú te crees que eres especial y distinto a los demás en mayor o menor medida claro pero vamos que esto no es así para nada aún así creo que las subculturas ayudan bastante a pues socializar a debatir incluso a expresarse claro claro principalmente a expresar no sé los sentimientos ideas que tengas y que normalmente con tu grupo de amigos que no son de esa subcultura pues no podrías hablar tan a gusto por ejemplo últimamente se ha hecho muy popular lo Marvel yo me acuerdo que pues antes ¿no? no podía hablar tanto de las películas de Marvel porque no muchos las conocían y ahora pues vaya fue el boom ¿no? con todo esto de de los Avengers y de Marvel Studios de Iron Man yo me acuerdo que al principio era más bien pues el Hombre Araña X-Men nada muy extraordinario pero después llegó Marvel Studios y la rompió en fin que creo que si le ayuda ¿no? es algo que creo que incluso es necesario para la humanidad puesto a que esto ayuda a socializar encontrarte con más personas incluso de ahí pueden llegar a salir amigos que son para toda la vida de bla 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 por ejemplo ya para terminar háblanos un poco más sobre la subcultura Furry Alejandro que es algo que como que el episodio anterior se abordó pero muy muy por encimita ya para para cerrar el tema que para ti cerrando esto de las subculturas y que son a veces necesarias y ayudan ¿tú opinarías que el Furry es una subcultura así ¿no? ¿y cómo te has sentido desde que te enteraste y estás dentro de? Sí definitivamente es una subcultura nuevamente con el mismo concepto que nos compartió Eli es algo que por ser tan presente en tu vida lo vuelve también un estilo de vida esta subcultura es bastante particular de igual modo tiene un enfoque con odio toda la información sea mal interpretado y tienen cierta imagen que obviamente todos conocen pero realmente al igual que en cualquier otro grupo de estos otaku gamer army de bts Harry Potter en todo 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 grupo hay elementos negativos hay elementos malos hay personas que fomentan cosas malas y al igual que en la sociedad en general todo lo que es malo hace más ruido que lo bueno y lo mismo pasa aquí con el furry por eso esta imagen todavía más fea que se tiene y unos cuantos decenas diez minutos no creo que me alcancen para expresarles todo lo que es este tema pero en general sí es una subcultura sí tiene su propia imagen tiene sus cosas buenas así como los hipsters tienen lo malo todos también o bueno y cuál era la pregunta como tal que me hiciste pues cómo te has sentido o sea te ha ayudado a socializar más o realmente no ha sido un gran cambio ¿qué opinas? claro que sí formo parte desde la secundaria así que creo que ya deben de ser unos seis siete ocho como ocho años a lo mejor ya llego a los diez no he hecho la cuenta y sí es muy genial gracias a eso conseguí mi actual novia que es increíble y vamos a hacer dos años de relación felicidades gracias al menos yo no me he topado con el lado oscuro ¿no? pero en general todos son muy amigables cualquiera te escribe platicas se hacen reuniones a cada rato cuando se podía cualquier cosa te ayudan tan solo por esto mismo del furry conocí a otro muchacho muy genial que estudia gastronomía que fue el que ese tipo también es furry sí y gracias a él también conocí a otras personas más conocí a un sujeto que trabaja en una estación de radio en la consola que también es furry entonces a mí me gusta mucho ese lugar socializas rapidísimo conoces gente sin dudarlo te ayudan y te contagia yo también he ayudado a otros por ejemplo este sujeto que estudia gastronomía varias veces me ha ayudado con comida y cosas así cocina riquísimo me parece genial es súper a mí me encanta principalmente lo que más le agradezco nuevamente es mi relación de ahorita increíble bueno pues como pueden ver hay subculturas que como puede ser lo contrario al reggaetón o no sabemos porque no está en esa subcultura pues te pueden ayudar ¿no? yo creo que todas las subculturas existen precisamente con un propósito meramente de pues eso socializar están con personas que comparten tus mismos gustos y sentirte lo más a gusto posible con ellas entonces no sé si quieran decir algo ya para finalizar así ya para despedirnos de nuestros queridos almanacos ya que se está terminando este programa pues creo que es similar a la a la de a la reflexión de la vez pasada que es pues permítete conocer ya si claro explórate explórate este ese no juzgar ese no juzgar a a los grupos pues 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 ya está y ya acércate a las personas que comparten gustos contigo es muy sano es bueno yo diría pues ya saben ajá yo diría si algo te gusta y te divierte hazlo sin que lo demás te importe pero si es reggaetón salta de un puente bueno con esta reflexión hermosas cerramos la semana este pues nada aquí nos despedimos de este gran episodio me gustó mucho este tema y créanme créanme que vendrán mejores temas y mucha diversión para todos nuestros queridos almanacos aquí nos despedimos quieren dar un un caluroso despidimiento a nuestros almanacos despedida es que yo innovo en el lenguaje ajá eso es eso es tu pues sí gente bonita esperemos que nos sigan escuchando que se lo hayan pasado increíble aquí eso 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 es todo amigos pues bueno aquí nos despedimos y que tengan una hermosa día noche tarde lo que estén viviendo nos vemos y a por más para 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 para